...de tu casa si no te íbamos a buscar, ¿te acuerdas? Sí, llegué acá con 16 Te quiero presentar a un amigo que está con nosotros esta tarde Un gallo que te va a encantar ¡Sergio! Sergio, te presento a la Monti, Monti, Sergio ¿Cómo están? Bien, bien Oye La gente lo pide solo, yo no he visto nada Por favor, muchachos, vengan acá adelante Oye Y si en vez del beso Hacemos una gomiti Yo quiero hacer una gomiti ¿Trajeron gomita hoy día, o no? O sea, yo sé que sí, pero ¿Serán alguna que podamos partir de acá en el estudio? Hay gomitas acá en el estudio, ¿no? ¡Ah, mira! Muchas gracias Sergio, Monti, por favor, venga para acá Este es un momento muy especial Oye Estas no las han cambiado desde el 2002 Son las mismas Ya Eh, Sergio Quiero que tú sostengas esto Me voy a poner por este lado, perdón Esto es un clásico de nuestro programa Muchos, muchos programas lo han copiado Ay, ay Monti En un gesto romántico Con una canción de aquella Póngale un lento bonito Halloween que estás allá arriba Monti Juégatela Esta puede ser tu tarde Aquí en Mecano Baje la luz Ponga música Demórate Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Ah, oye Oye, para, para, para ¿Sabes qué? Me dio la sensación como que A mí me dio la sensación como que no se conocían ¿La quieres más chiquitita? Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer ¿Hace cuánto que no las cambian, por favor? Vamos a pedir a Juan Luis Alcalde que dé más presupuesto para ir a cambiar la gomita Bien Monti Usted sostiene la gomita Ahí Ahí Venos música Bajen la luz Perdón Sergio Juégatela Este es tu momento Qué linda parecía Abrígala nomás Hace mucho frío hoy día en el estudio Están todos expectantes La gomita ha generado Trensa Vamos, Sergio Este es tu momento Arriba la mano del público Queremos ambientes Preciosa amiga Hoy no me llores más Me tiendes Mi pena Ay, me embalé Me embalé Permiso, había salido Oye, ya Oye Queremos decir Esta es la primera vez Que Sergio Se acerca a Monti Y le saca una gomita Por favor Ya le ha sacado una gomita Muy bien Sergio, por favor Ya Silencio 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 Sergio Juega Juega Muévete Muevete Que rico Que dice el público Por favor Oye Oye Yo quiero decir una cosa Y se lo voy a decir al público presente Yo creo que Bajemos un poco la música Yo siento que 10 años de Mecano Merecen un piquito Merecen un piquito ¿O no? Sí Perdón Monti Perdón Oye Necesito conferencia de prensa Traigan los celulares Conferencia de prensa Tienen celular y apaga Por favor Ya, a ver No te acerques Te he dicho que no te Dejen trabajar Dejen trabajar Dejen trabajar Por favor Monti Monti Queremos hacerse la pregunta Por favor Por favor Dejenla contestar Dejenla contestar La pregunta La pregunta es la siguiente Monti Es cierto que el anillo Que llevas puestos de compromiso Muéstralo por favor Miren ese anillo Ah, ese era de gol Sale de acá vos Este anillo de quién es De quién es Mío ¿Cuándo te lo regalaron? Hace como dos meses ¿Te casas Monti? No ¿Te casas Monti? No, no me voy a casar ¿Es un anillo que regalaba Por alguien muy especial? Claro Qué chico ¿Estás de novia? Hace 10 años Monti Sí, se lo regalé yo A ver, para separar Un poco este puesto Por favor, la van a ahogar La van a ahogar Perdón Tengo alguna fuente Con las cuales queremos reportear A ver Sí, Rigio, ven Rigio Sí, pónganle un mosaico Voy a tapar los ojos Para que no te cachis Rigio Cuéntanos No, no Habla de espalda Habla de espalda Ahí sí Rigio Edu Edu te llamas Bueno, Edu Cuéntanos ¿Qué significa ese anillo? ¿Quién se lo regaló? ¿Se casan? Bueno, ese anillo ¿Me pueden distorsionar Un poco la voz? Sí Distorsionenle la voz Un poco, Rigio Por favor Gracias ¿Ese anillo? ¿Qué hablan de cualquier Sergio? Pero si el anillo Se lo regaló él Ya Bueno, ese anillo Yo lo vi en la casa De Sergio Un día que lo fui a dejar Y yo me emocioné mucho Porque pensé que era para mí Tengo que decirlo, Fase Desde que te fuiste Me sentía muy solo Ay, pero son tonteras Ya lo sé ¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo te lo dije Porque estaba yo ocupado Yo terminé con baile el 2003 No, pero te lo dije En un verano Y no me pescaste Sí, es verdad Que estaba en otra ¿Te acuerdas? Ya ¿Se casa Monty con Sergio? ¿Sí o no? A mí me gustaría Que sí se casen Yo siempre se lo he dicho a Sergio ¿El público quiere que se casen? Sí ¿Le gustaría ver a Monty con Sergio? Sergio, por favor Queremos indagar un poco más ¿Quién es el bien amigo de Sergio En este estudio? Sergio, venga, venga Sergio, ya habló Monty Conferencia de prensa Por favor, vengan todos para acá Queremos captar la impresión De este señor Ya, pero cálmense Pidan permiso Pidan permiso Pidan permiso Por favor No va a hablar No voy a contestar preguntas Me voy Por favor No va a hablar Ok Va a decir una cosa Y se acabó Él se ha sentido violado En su dignidad Y no va Sergio, Sergio 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 Es cierto que ese anillo Que lleva Por favor No le metan el celular En la boca Sergio Es cierto que el anillo Que lleva a Monty Es tuyo No, no es mío Es de ella Es de ella Por favor Déjenlo contestar Tranquilo, tranquilo No le metan el celular Sergio Es anillo de ella Sin embargo Queremos saber Ese anillo Se lo regalaste tú Sí Por favor Que el público Me conteste con un O El anillo Pero esperen que les pregunte El anillo Se lo regaló Sergio Monty Ha recibido Un anillo De Sergio Sergio Quiero que me diga Una cosa Los aros que llevas puestos Te lo regaló Monty Sí Los aros Se lo regaló Monty Sergio La verdad que quiero saber Si tú Quiero saber si tú Te lo regaló la Monty También Por favor A ver Vamos a hacer Tenemos una recreación exclusiva Una grabación exclusiva De Mecano Monty Préstame el anillo Por favor Préstame el anillo No se lo voy a Si no me lo voy a hallar Ya Este no lo compró ¿Dónde Manuel Neira? ¿Cierto? Ya, perfecto Oye Sergio Tenemos la grabación exclusiva Ya, déjate La Oye La grabación exclusiva Cuando Sergio le regala El anillo A Monty Me gustaría que le pusieran Un micrófono a Monty Para que pueda Este es un momento Muy interesante